saludo mi gente saludo mi gente soy miguel sánchez ribano moderno ya muchos de ustedes me conocen este vídeo es para contarles algo que me pasó hoy diantres yo soy alérgico ustedes lo saben todas las personas que me siguen en youtube en instagram facebook voy ahora este instagram facebook youtube saben que pues yo soy alérgico y siempre estoy como que y siempre tengo que estar bebiendo me las pastillas para la ley hay todo eso y hoy pues un día normal que me pasa siempre estornudé frente a un grupo de personas pero esas personas cuando yo hice sí responsablemente en el codo y las personas me miraron como que es un poquito más un poquito más verdad un poquito más y decían 33 12 33 2 73 12 para los que no se van lo que es 33 12 es lo que dice en la película monstering en lo que hemos ser invelada película cuando tienen contacto con un ser humano los monstruos los monstruos tienen contacto con un ser humano dicen 33 12 33 12 y lo desinfectan los meten en una máquina y todo eso y eso fue lo único que faltó que dice chau al señor de verdad que esto está a otro nivel mi gente total la gente está y ahorita vi una señora que iba caminando normal el señor iba por aquí caminando y la señora venía de frente y la señora rodeó al señor y no así que todo el mundo está en la perce yo no sé ustedes cuenten más que si la pasaba que asimilar compartan con alguien que le haya pasado esto pero literal estornudé frente a un grupo de personas si esto no en esto no ven aquí y después de desinfectar ahora mismo tengo un poquito de alergia pero no sé si a las personas que sufren de alergia les pase esto no sé si los miles más no sé qué les pase a ustedes si son alérgicos igual lo único que falta que me dijeran fue 33 12 lo que lo mismo que dijeron en monstering wow brutal así que voy a tener que andar con mascarilla peor porque si tengo mascarilla no pensar que tengo el famoso coronavirus ese dios me bendiga si mami si claro claro que si verdad que me dijeron eso porque si yo verdad que porque me dijeron eso si yo siempre soy alérgico verdad viste hasta mi hija lo sabe que yo soy alérgico entonces porque me miran así no me tienen así mi gente 33 12 33 12 alguien estornudado por lo que no es nada mi gente síganme en instagram facebook youtube como alíbaro moderno voy a estar publicando todo lo que esté pasando acá en puerto rico así que nada mi gente síganme en instagram facebook youtube como alíbaro moderno será hasta el próximo vídeo